¿Qué responsabilidad se está deshielando ya? Claro, claro. Os voy a explicar cómo va a ir la movida, ¿vale? Vais a romper el hielo literalmente. Vais a coger estos martillos que tenéis aquí, vais a destruir el bloque de hielo y dentro está la pregunta que va a marcar el rumbo del programa de hoy. ¿Preparadas? Bueno, es que estoy encantada. Venga, dadle por aquí adelante, pensad en la persona que más odiáis en el mundo. Sí, que envidia me dais muchísimo. ¡Adelante! ¡Qué bien! ¿Se puede? Yo tengo un miedo de la neu. Es que mira, las tiktokers van pisando fuerte. ¿No se sale? ¿No sale? ¿No sale? No. ¡Venga, otro martillo! ¡Otro! ¡Por ese ex que nunca te volví a llamar! ¡Oh, señora Victoria! ¡Madre que la muerto! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Ay, como la galletita de la suerte! ¿Has sido infiel alguna vez? No, nunca. ¿No? Muy bien. ¿Tú, Victoria, has sido infiel alguna vez? No. ¡No! ¡Uy! ¡Ojos de mentira veo aquí! Bueno, a ver, no estábamos juntos. Yo ya había pisado. Muy bien, comunicación. Una mujer deconstruida. ¿Tú? Exactamente. Yo no. Yo nunca se infiel. Yo tampoco. No. Y mis amigos no me creen. ¿Vale? Pues sí, pues hay que creerle. Claro que sí. Ahora le tengo que leer su pregunta. ¿Podrías tener una relación poliamorosa? Por supuesto que no. ¿No? Yo es que soy muy posesiva. Muy de una. Muy posesiva. Pensaba que iba a decir tradicional. Sí. Ella con la verdad por delante. Yo con la verdad por delante porque sí, no podría, no podría. No, 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 no. Me agobia mucho el pensarlo. ¿Vosotros podrías tener una relación poliamorosa? A ver, es algo muy complicado porque creo que también falta mucha información. A veces nos enseña que una pareja tiene que tener comunicación y creo que los cánones que hay en la sociedad no nos enseñan a tener. Es complicado. ¿Tú, Neus, qué opinas de esto? A mí me cuesta tener una relación con una persona. Imagínate con varias, ¿no? Para estar con más personas. Yo estoy un poco en ese mood también. A mí me parece eso absolutamente. Y este sueño como de los tíos que siempre es como tener, hacer un trío. Es como en vez de quedar mal con una persona, prefieres quedar mal con yo. Claro. Bueno, imagínate la agenda. O sea, coordinarte con todas tus parejas en plan, voy al cine con las dos a la vez, luego con una tal. No, no, es un lío. No, no, no. Demasiados planes. Pero bueno, aquí aceptamos las relaciones poliamorosas. Claro que sí. Nosotros somos tradicionales, pero por supuesto... Loble family somos nosotros. De hecho, es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar ya el debate, ¿no? Sí. Que aunque sea un nuevo programa, el corazón de lo siguiente es el charloteo. Así que abróchense sus cinturones, que esto empieza ya.